Muy buenas gentes, en plural a todos, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y mira, me agacho un poquito, tengo la cámara ahí preparada porque voy a grabar todo por aquí una buena sesión de HIIT pero lo voy a hacer en una reunión grupal con varios entrenados míos por la aplicación Zoom, nos vamos a conectar varios ahora mismo ya y vamos a hacer una sesión de HIIT tratando a hacer media hora, 40 minutos, metiéndonos caña aquí entre todos, por eso voy a poner la cámara ahí voy a grabar todo y si veo que esto sale más o menos bien, luego lo subo así puedes hacer la clase con nosotros, venga, a ver que sale de todo esto ¡Cabamos posiciones! 3, 2, 1 ¡Abro! 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 ¡Sentanicia con salto! ¡Sentanicia con salto! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 3, 2, 1... Go! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 3, 2, 1 ¡Vámonos! 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 4, 2, 1 ¡Vámonos! 4, 2, 1 ¡Vámonos! 4, 2, 1 ¡Vámonos! 2, 1 ¡Vámonos! 4, 2, 1 ¡Vámonos! 6, 2, 1 ¡Vámonos! 6, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fauta! ¡Vamos, people! ¡Vamos, equipo! ¡A ver! Vamos, 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 vamos a hablar de un minuto y volvemos a empezar. Vale, mano a mano, codo a codo, mano a mano, codo a codo, perfecta, perfecta, en vez de plancha escalador, plancha dinámica, bien. 3, 2, 1, va. 3, 2, 1, va. La muerte pechisco, ¡vamos con los Barbie! Qué bonitos son los Barbie, qué bonitos, cómo me gusta. 3, 2, 1 Siguiente plancha dinámica, mano a mano, codo a codo Siguiente plancha dinámica, mano a mano, codo a codo Siguiente plancha dinámica, mano a mano, codo a codo Siguiente plancha dinámica, mano a mano, codo a codo Siguiente plancha dinámica, mano a mano, codo a codo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 20 es duro, ¿eh? 3, 2, 1, 4 ¡Vamos! 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 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1, 2, 1 4, 1, 2, 1 4, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Toma! Plantea cada 2 40 segundos ¡A morir! 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son unos máquinas! ¡Son unos máquinas! ¡Oh, maravilloso! Bueno, ahí estoy todo sudado. Hemos terminado, hemos hecho una bonita sesión de HIIT. Espero te haya gustado, espero te haya servido, espero que hayas disfrutado y sudado tanto como yo, como nosotras, con la gente del grupo. Si te gustó, dedito arriba, compártelo, seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando. ¡Hasta luego! ¡Gracias!